Perdón, 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 Ergardo, conectándole, bueno, entonces aquí estamos, queremos decirle que para nosotros pues es un placer, un orgullo que nos visiten, ustedes son bienvenidos, como he dicho en otras ocasiones, ay, no le pongamos atención a lo que dicen por ahí, de que nosotros hemos dicho, aquí no se ha dicho nada, ¿no es cierto, muchachos? Aquí lo estamos esperando siempre, ¿verdad? A todos los de San Salvador, así es que estamos contentos, eso, un aplauso fuerte para ellos, por favor, es que yo quiero escuchar a Yajaira, por favor, que nos dé un saludito acá a Sonsonate, venga, Yajaira. Bueno, pues a toda la gente que graba, a los youtubers de aquí de Sonsonate y a principalmente mi jefe, digamos, no, 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 ese es el amor, ese es el amor, no confunda el amor con el jefe, no, no, él es mi jefito de grupo equipo, sí, muchas gracias al pueblo de Sonsonate, lindo que es, y vamos adelante, como dice él, que tírate, no le hagas caso a las habladas, dice el dicho, la lengua no tiene huesos, ni balas, pero matan, son tremendas las calumnias, porque levantarle calumnia a alguien, yo ya estoy con una abogada arreglándome mi, ¿cómo más?, mi marca, para que el día de mañana haga otra, haga otra cosa a ese joven, yo lo mando a jalar, así de sencillo, porque es una calumnia, yo nunca he andado renteando, ni me conocen así, me voy a parar tan fea, siquiera pidiendo, lo hubiera dicho, el que da, es voluntad, si el, William, William me dice, esto me quitan cinco dólares, ese es voluntad, y si no me da, para mí igual, hay llegaban los niños con dos horas, un dólar, gracias mi amor, gracias, porque ve que, de donde lo rompieron, de la, de la, donde lo tenían, tal vez ahorrado el niño, 10 horas, también dos, gracias mi amor, quien se lo hace a su mamá, no, yo, me dice, vaya, yo no les pido, la verdad, pero mire, la verdad que es algo delicado eso, y tremendo la lengua, yo, a mí me cae en mal, marea gente, pero no, 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 como William me cae en mal, ah, no, 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 quisiera que fuera mi marido, como, 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 tener dos, el ayuda, cuando se enferme, uno más señores, cuando se enferme este, agarro a este, no, pues, muchas gracias, este, gente son sonatecas, bellas, bellísimas, y que lindo lo que tiene él aquí ahorita, ya ten la manera, todas las que vienen, que no les vaya a hacer lo que pasó en el parque, por favor, si tienen de pelea, vayan a pelear por allá, pero, aquí no, porque le van a destruir el, el, el trabajo, y pum, le va a caer igual que allá, mire, por los, problemas que han habido, pues, pero primero Dios, tal vez nosotros lo remediamos allá, a ver que tal, se ve, verdad, que sigue igual, muchas gracias, besos y abrazos, a todo el público. Vaya, escucharon, así que, una más a los que, a los que me arriban por ahí a las mujeres, no, 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 es que yo, no, es que yo, no, es que yo, te quiero, no, es que, mire, estoy embarazada de dos, de mi pared, tira mi pared, ya van a ser, ya van a ser, ya van a ser, balón. Gracias, Yahaira, gracias, bienvenida, gracias, Balmore, por favor, regale unas palabritas, por favor, salúdenos aquí a los amigos. Buenas tardes, el creador de contenido en Sonsonate, William, gracias por siempre abrirnos las puertas, y de verdad, el mensaje que yo les puedo dejar, es que, francamente, cuiden esto, esto se puede llegar a convertir, media vez, cuando sea un pombo, y que esto sea más abierto al público, al turismo, van a tener mucho turismo acá en Sonsonate. Esto que William ha logrado, crear acá en Sonsonate, cuídenlo, no desorden, no calumnias, si pasa algo malo, traten de no grabar eso, porque, lastimosamente, en San Salvador, las autoridades solo se dedicaron, pues, a cerrar, no dieron oportunidades, no dieron alternativas, principalmente para los señores de los pombo, que lo necesitan. Así es de que, toda esta diversión, puede traer hasta un beneficio, a cada municipio de Sonsonate, y cuidemos todo esto. Yo he oído a William, ahí, en TikTok, en YouTube, en Facebook, como él, pues, les aconseja a todos, que cuiden todo esto que él ha venido forjando, y creando. Creanlo que esto, ahorita, pues, cuando nos acercamos a Plaza Libertad, es bien triste, porque siempre fue una alegría Plaza Libertad. Esperamos que el gobierno municipal de San Salvador, pues, lo tome a bien, y si no, pues, como creadores de contenido, podemos crear contenido en cualquier parte, ¿verdad? Pero, el que se desaparezca una actividad y una diversión como esta, pues, es bien triste. Es lamentable. Es lamentable. Así es que, cuidemos esto. Gracias, William, por ser el precursor de estas Tardes Alegres, y yo, pues, en un futuro espero verlo acá con pombo, música, amigo, donde se puedan, donde puedan, pues, crear contenido con más libertad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los amigos que graban. Mi brother, estamos a rato de conocernos, me siento orgulloso de que William haya fundado algo como esto, y mi familia de acá nunca creí que iba a haber algo así, ¿verdad? Sin embargo, pues, esto va creciendo, y como decía Balmore, tenemos que cuidarlo, porque, pues, en San Salvador, por no cuidarlo, se ha dado la situación de suspensión de copos. No, no es algo firme, pero, este, no es algo firme, pero, este, no es algo firme, pero, este, está ahí, ¿verdad?, la zozobra de que si se abre o no se abre, y, pues, acá, al contrario, aquí vamos creciendo, William. Y eso, pues, gracias a su trabajo, a ese, a esa gran idea que nació un día, gracias a esa gran idea, también, ya Jaira puede estar ahora acá, este, bailando, y todos podemos estar grabando, va, chicos. Entonces, eso es una gran idea. Nosotros encantados de que nos hayan invitado, como siempre, William, incluso ahí dando aclaraciones sobre todo ese montón de comentarios que se han estado dando, que son comentarios absurdos, con relación a las colaboraciones. Yo creo que acá, acá, los que bailan, el equipo, que alguien le venga a regalar algo, eso no es rentear, señores. En la constitución de nuestra república no dice que sea malo pedir, o donar, ¿verdad?, porque algunos piden, al otro, porque un solo para William o para el sonido regala, eso es muy bueno, porque es contribución para que el proyecto siga creciendo. Sin embargo, pues, en las redes sociales no todos trabajamos de la misma manera, hay gente que trabaja las redes sociales pésimamente. Como decía mi abuelita, de una pulga hacen un camello, y eso no se vale, ¿verdad?, porque la idea de nuestros medios es informar, en el caso de todos nosotros, llevar alegría. Sin embargo, pues, hay gente que se está dedicando a destruir, no construye nada con las redes. Entonces, de Jaira se dijo algunas cosas. Le agradezco a William también que en las redes sociales ha estado dando muchas aclaraciones con relación a que Jaira, bueno, lo voy a decir así, tajantemente, como lo digo, yo creo que todos ustedes ya lo leyeron y decía, los bailarines y toda la gente de la plaza de allá de Sonsonate no quieren ver ni pintada a Jaira. Entonces, pero William salió, ¿verdad?, al encuentro, dijo, mentiras, y a Jaira siempre bienvenida. Y nosotros les agradecemos porque, pues, han construido algo bien bonito y de lo que se trata es que siga creciendo, a pesar de toda esa gente que sirve de piedra en el camino que William ha, y todos ustedes, por supuesto, han emprendido, ¿verdad?, y nosotros les agradecemos un montón. William, muchas gracias. Gracias, papá. Que Dios me lo bendiga, gracias. Gracias a todos también por recibirnos como nos reciben siempre. Muchas gracias. Ahora fíjense bien en los errores que a veces cometemos. Fíjense, no importa que, de aquí van a salir un montón de comentarios negativos y positivos, pero fíjense que son malos positivos. Y, como dije en un video, que a mí me gustaba el video de crecimiento, que le llaman, donde dice que los haters nos ayudan a crecer, así que son bien importantes. Hay que amarlos, dice. ¿Verdad? Hay que amar los haters. Fíjense de qué feo es un ejemplo a uno de los que estamos acá presentes. ¿Qué sentirían ustedes que le ofrendieran la mamá de ustedes? Como hijos, ¿qué sentiríamos? Imaginen qué sentirán los hijos de Yajaira. Y no tenemos educación para atacar a una persona como Yajaira. No importa la edad, es una persona de edad, pero no importa, es una persona. Y qué feo que alguien se tome el tiempo para insultar nada más. Y, hombres, híjole, estamos bien mal. Ahí es donde hay que ver para adentro, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Por qué lo hacemos? Tenemos problemas mentales para atacar de esa manera. Porque si a mí no me gusta el video, lo paso ya. Así es, ¿verdad? Ahora yo quiero invitar, quiero invitar a don Armando, por favor, que venga a darnos unas palabras, si fuera tan amable. Ayúdenle a don Armando a agarrar el telefonito ahí, este, el IBAIS. Ayúdenle, por favor. Venga, don Armando, usted es una persona muy importante también como nosotros. Y nos gustaría que dijera algo para nosotros. Gracias. Ahí tenemos a don Armando. Bueno, bueno, mi gente, aquí estamos siempre apoyando el proyecto de William González Coco, ¿verdad? Este, yo ya tengo más de un año estar viniendo a, cuando empezaba, pues, que una bailarina, y después se fueron, se fueron sumando, sumando más personas. Y este, gracias a Dios, a esta fecha, pues, ya el grupito está bonito, ¿verdad? Para que, para que los señores vengan a divertirse, porque esto es una plaza para, para, para que el adulto mayor y jóvenes y niños vengan a divertirse, sanamente, ¿verdad? Este, gracias a Dios, aquí William ha estado siempre empujando, empujando a que se eviten esas bailadas feas, esas, que se anden amasando encima de los bailes, todo eso. Porque hay niños, o sea, no es, no es algo que solo adultos, aquí existen ancianos, niños, mujeres. Entonces, este, tenemos que cuidar este lugar, pues, yo, yo, mi canal de Armando Ortigas siempre ha apoyado el proyecto, y William ya lo sabe. Así es de que, pues, nos sentimos orgullosos, pues, como sus sonatecos, estamos orgullosos. Aquí tengo, este, mi amigo de infancia, el, 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 Mero Levi's, gran bailarín, ¿verdad? Entonces, este, yo me siento contento, pues, de que él esté aquí viniendo a echarle ganas, pues, porque la mayoría de personas, muchos son adultos mayores, y aquí se vienen a ejercitar, a ponerse más fuertes. Este, bueno, que Dios nos bendiga este proyecto, pues, ¿verdad? Y lo seguiremos apoyando de todo corazón. Saludos a todos mis amigos youtuberos y todos los amigos que están alrededor. Dios me los bendiga. Y sigamos para adelante, señores. Gracias, don Armando. Y este, fíjense bien lo que les voy a decir a todos, los que estamos acá presentes. A veces, ustedes han sentido que he sido un poco, quizás, bueno, quizás causó molestias a algunos, pero si ustedes dan cuenta, es por evitar tantos problemas que se han estado dando. Y ahora que estamos reunidos todos, podemos ver, pues, que se está logrando. Pero si hubiéramos dejado, como venían las cosas, esto ya se hubiera deshecho. Entonces, yo no quiero, este, como les dijera, estar en separación con todos ustedes, ni con los bailarines, ni con los creadores de contenido. Por eso yo quiero que pase Israel, que me regale, aunque sea dos minutos, de lo que él los pueda agregar a lo que son las tardes alegres, qué le parece y en qué nos pueden ayudar a seguir adelante, pero en armonía. ¿Verdad? Vamos a invitar a tres ahora. Vengas. Hola, buenas tardes a todos. No, pues, este proyecto está muy bonito, ¿verdad? Y lo que hemos construido todos, ¿verdad? Como creador de contenidos y bailarines, pues, no hay que se venga para abajo. A veces, aquí en el parque, se viene a hacer mucha controversia. Y no es de seguirle tirando fuego, ¿verdad? A las controversias. No, que hay que siempre ser positivo. Y grabar lo positivo, pues, si miramos algo que alguien está haciendo algo malo, no grabarlo, pues, porque eso nos afecta a todos acá en el parque. Y de eso se van a agarrar los demás. Que aquí hay vulgaridad y etcétera, ¿verdad? Así que yo invito a los colegas, a los colegas youtuberos, ¿verdad? Que nos enfoquemos en grabar lo positivo. Ahí tengo yo a mi niña, pues, Carrita Junior, ¿verdad? Que ella baila y, pues, no me gustaría a mí también que la anduvieran mal así en los youtubers, ¿verdad? Así que muchas bendiciones a todos y que este proyecto siga creciendo. Gracias, gracias, Israel. Muy amable. Fíjense qué nos ha pasado porque yo quiero que ustedes participen en lo que estamos haciendo para que evitemos también a todos. Yo no estoy mencionando nombres ni nada, pero que evitemos los malos comentarios. Somos amigos, somos compañeros. Y en vez de ayudarnos, a veces nos destruimos. Vení, Juan, por favor. Reglame un par de palabras. No tengas el loco ahí. Este Juan el loco se hace, solo viene a armar de escondición. Hola, hola, buenas tardes. Pues, primeramente, agradecer a William Coco porque él fue el que inició este proyecto. Me acuerdo cuando pasé yo por el parque, solo habían dos bailarines. Y yo dije, pues, puede ser que lleguemos lejos y crecer este proyecto. Y así comenzamos. Comencé a grabar y la verdad me gustó bastante el proyecto. Le dije a William que voy a apoyar. Y le entramos con todo. Y gracias a Dios, hoy ya tenemos un buen grupo donde muchos vienen a disfrutar. Y también felicidades a todos los que se han incorporado a las tardes alegres de Solsonate, de William Coco. Y a seguir creciendo y a trabajar unidos, en armonía, para que todo salga bien. Así que felicidades de parte mía, de mi canal, Los Días de El Salvador. Y a seguir adelante con este proyecto, que puede crecer más este proyecto y puede ser una familia más grande. Así que felicidades a todos los creadores de contenido. Y a echarle ganas y a seguir creando contenido bueno, de entretenimiento y que a la gente le guste. Porque por medio de los videos, muchas personas nos ven fuera del exterior. Y eso es muy bueno, que se recuerde de nuestro país y también de nuestro departamento de Solsonate. Así que eso ha sido todo y bendiciones a todos. Gracias, Joan. Bueno, fíjense que aprovechando que estamos aquí, también otra cosa que les quiero pedir a todos ustedes. Por favor, no nos llevemos los bailarines cuando tengamos evento acá. Porque es una falta de respeto a las personas que vienen a sentarse, a esperar a ver los bailarines. Y no nos podemos quedar solos. Es injusto esas cosas. Nosotros tenemos que respetar, pues. Si estamos aquí en la tarde, no podemos hacer eso. Porque nos dejan solos, pues. Y ponemos esfuerzo. Viene Cifredo, que es del sonido. Desde allá viene caminando con todo esto. Miren a pie. Y es injusto que lo dejemos solos. Yogi, venís a saludar, por favor, también. Solo nos quedan dos personas que voy a invitar. Para no hacerlo tan largo eso, ¿verdad? Bueno, pues, este... Decirle a todos los creadores de contenido, pues, como dijo Juan, hay que ser unidos, ¿verdad? Hay que perseverar, grabar lo bueno, grabar lo positivo y dejar lo malo a un lado, ¿verdad? Porque no queremos que vaya a pasar lo mismo que pasó en el Parque Libertad. Y, pues, aquí vamos a grabar algo bueno junto a William. Y también agradecer a William, ¿verdad? O sea, que gracias a él está este grupo unido, está bien formado, ¿verdad? Gracias a las regañadas que les pega ahí a los bailarines, las chamuqueadas ahí que les pega. Para que todo se lleve bien y no haya nada vulgar, ¿verdad? Y aquí todos los de San Salvador son bienvenidos. Y también Yajaira. Así que, gracias. Gracias. Gracias, Yogi MC. La verdad es que todos lo hacemos, pues, para seguir divirtiéndonos, ¿verdad? Miren qué bonito tenemos ahora, pues, y aunque no somos muchos como en San Salvador, pero vamos a llegar a crecer. Esto va mejorando. Venga, Silvita, por favor. Así se comenzó, ¿verdad? Vaya, Silvita. Venga, no se me va escondiendo que usted también es parte de los creadores de contenido. Venga para acá, Silvita. Ahí viene, Silvita, Diversión Cocotera. Venga para acá. Venga, saludo a Silvita. No se va a poner a llorar, Silvita. Venga. Un saludo a todos. No hay horario. No, llore. No, llore. No, llore. Que se te ponga en la caja. Gracias a todos. Seguro que tenemos conectado. Compartan ahí la transmisión. Bienvenido a Balmore, Yajaira y su... Conectando El Salvador. Son bienvenidos acá a Sonsonate. Y pues, nada más les pido de que cuidemos esto a todos los cocoteros, que cuidemos porque por ahí hay ciertas personas que quieren destruir y se hacen los desentendidos cuando uno los enfrenta. Y ojalá un día podamos hablar entre todos nosotros y poner directamente las cosas que acá están pasando. ¿Verdad? Así es de que nomás seamos unidos y no nos quedemos por allá viendo a quién nos comemos. Vengamos a disfrutar, que es a lo que venimos. Y nada más a buscar problemas, no. Los problemas que se queden por allá y acá uno viene a liberarse, a disfrutar y a compartir con todos nosotros. Gracias, gracias. Bueno, solamente, ¿verdad? Y darle gracias pues a ellos de nuevo por acompañarnos. Y Balmore, tráiganos cuando quieran venir un bus lleno de allá. Vénganse con un gran combo también. Prepáremonos un día con algo, un fiestón mero bueno, porque eso es lo que acá necesitamos. Y yo, como les decía la otra vez, y hoy se los digo enfrente de ellos. Yo sé que en San Salvador no todos han causado problemas. Fíjense bien. Lo señalamos, pero no son todos, ¿ok? Yo metería mi mano derecha al fuego por ellos, les digo. Ay, navegamos y otra vez yo, ¿verdad? Entonces, que quede así nuevamente. No, no, estamos bien. Vaya, pues gracias, gracias. Gracias y sigamos disfrutando. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones.